y aquí la primera de las respuestas en un intento de un centro que disparaba Gonzalo Flores Enrique Massa intervenía, la desviaba al córner iba a probar Agustín Baldi desde lejos veremos una secuencia de buenas acciones de Enrique Massa y aquí la jugada del tanto del partido la habilitación, este pase de cuello pinchado para Máximo Pereira el 1 a 0 a los 34 minutos de la primera parte Massa que volvía a intervenir para frenar el empate de Tigre conservaba Atlético Tucumán la mínima ventaja aquí se perfilaba Kevin Iza Luna nuevamente buscando el rinconcito entre Solari y el palo respondía bien el número 1 de Tigre y aquí de arquero a arquero la buena respuesta de Massa nuevamente para ese buen pase filtrado que había tenido Tigre y va a probar Flores aquí eludiendo a 4 hombres el Atlético Tucumán se perdía el balón Moreno nuevamente aquí para Valentín para Valentín Moreno que quería su remate Santiago González probaba desde afuera excelente respuesta de Enrique Massa Díaz lo hemos puesto en el podio detrás del goleador del partido Atlético Tucumán que no daba descanso a contragolpe buscaba también este remate merecida y trabajosa la victoria de Atlético Tucumán no no Gracias por ver el video.